Los emprendedores en Sonsacate ya están utilizando el Bitcoin para comercializar sus productos. Desde artesanías hasta alimentos se pagan con la criptomoneda. Las transacciones toman menos de un minuto. Adquirimos una bonita taza de barro, ¿verdad? Que es una manera fácil, segura de hacer la compra, sin ningún riesgo. La idea es vender más porque viene turismo y la gente que viene no carga en efectivo. Ya sí, ya es más directo porque no estamos tocando el dinero tan bien. Las monedas virtuales también son recibidas en restaurantes del centro de la ciudad, como Villa Sonsacate, un comercio que desde hace un par de meses hace transacciones mediante la plataforma. Todo es normal, todo será como comprar con una moneda físicamente o comprar con una tarjeta de crédito. Nada más es de aprender y culturizarlo. Los emprendedores han sido capacitados mediante un programa impulsado por la comuna y una institución financiera. La apuesta es convertir a Sonsacate en una criptociudad mediante ferias microempresariales como la de este fin de semana. Como municipalidad traemos esa visión de hacerlo turístico y por supuesto tenemos que abrirle las puertas a todo aquel turista para que pueda venir y comprar con la moneda que él desee. Donde podamos demostrarle a toda nuestra gente de El Salvador que realmente no hay un efecto negativo al utilizar la criptomoneda de Bitcoin. La ley Bitcoin entrará en vigencia el 7 de septiembre y para esa fecha estos emprendedores ya estarán familiarizados por completo con la transacción y podrán convertirse en un modelo en el occidente del país. El mandatario salvadoreño descartó los rumores en el que se dice que el Bitcoin vendrá a sustituir al dólar o que provocará una sustracción del mismo, tal y como lo señalan algunas empresas y personas que se han dedicado a desinformar a la población acerca de la circulación de la moneda digital. Es una falsedad y además es un absurdo, expresó el mandatario, puesto que los salarios, las pensiones, las cuentas de ahorro, así como los préstamos y los balances de las empresas continuarán en dólares, por lo que esta moneda se mantendrá como referencia. Además, aseguró que todas las transacciones con Bitcoin serán seguras, gratuitas e instantáneas a través de la billetera electrónica denominada Chivo, al tiempo que informó que los usuarios tendrán la opción de verificar cómo se ha estado usando el saldo acumulado en la aplicación.